¿Cuántos de aquí tenéis alguna empresa? ¿O estáis pensando en montar alguna? ¿Vale? Muy bien. ¿Cuántos de aquí pensáis que las empresas que tenéis son demasiado pesadas y que tenéis planteado hacer las empresas lo más flexibles posibles? ¿Vale? ¿Pocos? Bueno. Bien. Obviamente, intentaré que la sesión sea obviamente explicativa de cómo hacer crecer las empresas a través de online work, a través de hacer las empresas lo más ágiles posibles, pero lo que también haré será hacer menciones a lo que estamos haciendo en número que al final es a lo que nos dedicamos. Bien. ¿Cómo pueden las empresas escalar hoy en día de una forma muy eficientemente de una forma muy rápida, colaborando con buenos expertos y llegando a talento de forma global y a precios que de algún modo las empresas puedan permitirse? Es gracias al mundo freelance que tanto está creciendo y gracias también al crecimiento de las nuevas tecnologías. Dejadme cuando os hablo del mundo freelance que os explique un pequeño detalle que no hacemos bien aquí en España, ¿vale? Como muchas otras cosas. Aquí en España tenemos un mal estigma cuando hablamos de freelance. Pensamos en freelance, nos quedamos con la parte de free, profesionales, baratos. Mentira. Eso no es lo que nosotros venimos aquí a explicaros. Para nosotros el freelance es el experto. Es aquel que nos podrá realizar una cosa mejor que otros. Lo podremos contratar, le podremos decir lo que necesitamos y nos lo podrá hacer bien, bien de precio, pero sobre todo nos hará un gran trabajo y de calidad. Con lo cual, primer aprendizaje es en freelance que nos va a realmente mejorar nuestro negocio es el experto. No es el freelance barato donde explotamos y pagamos poco. ¿De acuerdo? Bien, a partir de aquí y gracias al crecimiento de las nuevas tecnologías veremos cómo acercarnos a ese talento, cómo poder colaborar con el mejor talento que es algo que está un poco de todo el mundo últimamente y que todo el mundo se queja. Dice, es que no hay talento, es que no hay talento. Y yo digo, pues el mundo es muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, talento del mundo creo yo que podremos conseguir. Bien, ¿qué entendemos nosotros por empresa híbrida? No sé si alguno de aquí ha leído un libro que escribí hace tiempo que se llama La empresa híbrida, que lo explica muy claro, ¿no? Es un libro muy sencillo. Pero básicamente el concepto de empresa híbrida lo que defiende es todo lo que es core business, el núcleo de la empresa, tiene que estar internalizado. Es decir, ¿qué sabe hacer bien la empresa? ¿Cuál es el valor real que aportan los clientes? Lo que sea. Lo que sea que hagáis en lo que realmente vuestras empresas son buenos, eso siempre tiene que estar dentro. No puede estar externalizado y depender de otras personas. En cambio, todos aquellos procesos, absolutamente todos, que no sea core business dentro de la empresa, siempre, siempre, siempre habrá un experto que hará mejor y más económico y más rápido que ese trabajo que intentáis hacer de forma interna. Y no hablo de la contabilidad que soléis contratar al gestor, hablo de muchísimas otras cosas que luego veremos a continuación. Bien, ¿cuáles son las ventajas de hibridar una empresa? Hibridar, repito, es internalizamos todo aquello en el que somos realmente bonos y que aporta valor a nuestros clientes, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, todo lo demás lo externalizamos. ¿Alguien de aquí se ha asalariado? ¿Sí? Si te pregunto quién paga tu nómina, ¿qué me dirías? ¿El qué? El director de la empresa. Es una respuesta muy correcta, ¿no? El director de la empresa, el gerente, el director financiero... No, no, no. La nómina la paga el cliente. Si no hay clientes, no hay nóminas que pagar. ¿Vale? Entonces, para que los clientes nos paguen las nóminas, tenemos que ser realmente buenos en aquello que hacemos. Y para ser realmente buenos en aquello que hacemos, lo que tenemos que hacer es todo aquello que nos molesta, que es superfluo, externalizarlo, ¿vale? Y focalizarnos en aquello que somos buenos. Entonces, ¿qué conseguimos hibridando la empresa? Acceso a talento. ¿Vale? Llegando a talento, experto, superior y mejor que aquello que seamos haciendo nosotros. Flexibilidad. ¿Vale? Yo me dedico a hacer bien lo que yo sé hacer y a partir de aquí, todo lo demás lo saco afuera. Y lo contrato cuando realmente lo necesito. No me cargo de gente trabajando para mi empresa que le voy dando trabajo. Ahora es esto, ahora es aquello. Y les tienes que enseñar. No, no. Cuando tú tienes una necesidad puntual, la contratas. Eso sí, si lo podemos hacer de forma ágil y rápida. Productividad, que es hacer más con menos. Calidad, especialización y coste. ¿Por qué? Por una pura cuestión de si alguien es capaz de hacer algo mucho mejor y más rápido que una persona que no lo ha trabajado nunca, el precio también será más económico. Bien, os tengo aquí una pequeña historia. Dice, ¿por qué contratar profesionales en línea? Esta historia, no sé si la conocéis, ocurrió. A ver si se leí en la fecha. Un miércoles 10 de junio de 2012, si no leo mal. Y dice, subcontrata su trabajo en China y se pasa el día navegando por internet. ¿Alguien sabe esta historia? Durante cinco años, ya sabéis que en Estados Unidos les gusta mucho esto de el empleado del mes, el empleado del año. Pues resulta que los señores de Verizon, que es la telefónica de Estados Unidos, durante cinco años le dieron el premio al mejor empleado a un programador. ¿Sabéis qué hacía este programador? En el artículo lo calificaban como un friki. Porque el tío llegaba cada día a su box, se ponía a ver películas de perros y gatos. Luego se pasaba todo el día en redes sociales y en foros muy raros. Y detectaron, a través de una VPN que trae desde China, que esta persona que cobraba 200.000 dólares cada año y le daban el premio al mejor empleado del año durante cinco años consecutivos, tenía a tres chinos trabajando por él, a los que les pagaba cada año 50.000 dólares. Cuidado, ¿vale? Cuidado. Obviamente las empresas éticas tienen sus supuestos valores y ya no a esta persona. Pero yo digo, perdón, como llamamos aquí el puto amo a este tío. Sus compañeros lo odiarían porque obviamente demostró que su trabajo se podía externalizar a un mejor precio y encima con calidad. Porque, de nuevo, le daban el premio al mejor empleado. No es que le pagaran más, sino que era el que producía más. ¿Vale? Entonces, este tipo, sin saberlo, ¿de acuerdo? Está aplicando el concepto de no moderno, de una empresa y privada. ¿De acuerdo? Demostró que habían cosas que se podían externalizar y afuera se podían hacer mejor. ¿Vale? Bien. Otro concepto. El trabajo ya no es un lugar físico. Este artículo, que era de 2013, dice, más de un tercio de los empleados de todo el mundo teletrabajarán antes del 2015. ¿Vale? Era de 2013, ya hemos llegado al 2015, seguramente en España no estamos tan adelantados, pero os doy un dato. En Estados Unidos, que están batiendo récords a nivel de tener el mejor mercado laboral con solo un 5% de paro, que es el equivalente a decir paro cero, ¿vale? Es tan mejor que nunca. Resulta que su población, casi casi el 50% de la población, ya es frígales. ¿Vale? Y muchos trabajan desde su casa. Y tienen una productividad altísima. Los americanos cuando vienen aquí a Europa dicen, increíble cómo trabajáis, de verdad que no entendemos. Sobre todo en España. ¿Vale? Bien. ¿Y qué nos dice más el 2015 del empleo? Fijaros cómo el empleo disruptivo versus el empleo tradicional, el empleo tradicional, aquel de toda la vida, nos sentamos, te decís el empleo, eso es lo que cae en toda la vida, ¿vale? Pues está ya superando el empleo disruptivo al empleo tradicional. ¿Vale? Sabemos ya que nos tenemos que especializar, que tenemos que hacer una cosa bien y lo haremos seguramente por muchos clientes y lo haremos seguramente por cuenta buena. Eso es un trabajo para toda la vida y siempre es lo mismo, pues ya ha pasado la historia. Bien, entonces, dejaré un pequeño inciso en lo que hacemos. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros para intentar hacer que las empresas puedan liberar sus modelos, ¿no? Concentrarse en aquello que hacen bien y externalizar todo lo demás. Bueno, pues básicamente nosotros hemos hecho un marketplace de contratación de expertos. Expertos que de algún modo nos pueden hacer un trabajo desde un ordenador. ¿Vale? Hay muchos marketplaces de contratación de servicios profesionales. A nosotros nos gusta decir que en Número podrás contratar cualquier cosa que te puedan entregar desde un ordenador porque al final también muchas veces es trabajo a distancia. ¿Vale? Es casualidad que en España estemos en el número 33 de productividad en el mundial entre Malta y Chipre. Alguna cosa tenemos que empezar a hacer mejor, ¿eh? Entonces decimos, bueno, si queremos un modelo en donde las empresas puedan escalar sus compañías, donde puedan trabajar con los mejores talentos, externalizar de forma correcta, hay un problema, que no hablamos inglés. Entonces, suficientemente complicado es trabajar a distancia y externalizar y documentarlo todo bien para que todo vaya bien rodado, como para encima tienen que hacerlo en otro idioma y con otra cultura, ¿no? ¿Cuántos de vosotros conocéis gente que dice, sí, yo es que subcontracté unos programadores de la India y muy baratos, pero, escucha, era un drama eso. Bueno, pues, bien, te ha pasado, ¿no? Y algunos ríen por ahí detrás. Bueno, a veces de una mala experiencia sale una empresa, pues aquí tenéis un ejemplo, ¿no? No es para nada, pero a mí me da igual si mis programadores están en mi oficina o están en Valencia, están en La Coluña o están en Argentina, que al final somos primos hermanos y nos entendemos igual de bien. ¿Vale? Mientras sepan hacer bien su trabajo y lo que me lo pueden entregar desde el ordenador, a mí me va bien. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cómo funciona? ¿Y cómo funciona el número o cómo funciona cualquier plataforma de contratación de asimilices profesionales en línea? ¿Eh? Publicas tu necesidad, necesito que me hagan clases de inglés. Yo tengo una profesora de inglés que está en Buenos Aires. ¿Eh? La busqué. ¿Quién me puede dar clases de inglés? De speaking. Y me sale una chica. Bueno, pues yo doy clases en un colegio. Si quieres, hacemos por Skype. Pues venga, va, packs de cinco horas. ¿Eh? Esta semana me va bien el viernes. Hacemos la clase por Skype. Con Google Docs hacemos los ejercicios. Y cuando me ha hecho las cinco clases, le di, pero el pago, que está bien depositado en el marketplace y que facilita que de algún modo las empresas y los típicos profesionales puedan colaborar con una tranquilidad de que no vamos a dejar cidades a las empresas y los profesionales nos van a entregar el proyecto y luego va a ver quién cobra. ¿No? Porque nadie va a pillar un avión para irse a Madrid a romperle las piernas al que no me ha entregado la web. ¿Vale? Y arrancé el 30% de esa empresa y ahora no me contestan. Bueno, ¿vale? Por eso están los esclos y los depósitos de los marketplaces. ¿Vale? Entonces tú publicas un proyecto, seleccionas un profesional y a ver, bien que todos vamos a internet y agarramos y decimos, bueno, ese restaurante, estoy de vacaciones en Menorca. A ver qué restaurante buenos hay por Ciutadella. Uy, todo el mundo habla muy bien de estos. Entonces, ¿qué os creéis que es un profesional que ha hecho 50 proyectos de una app de iOS y todo el mundo ha hecho increíble, buenísimo, gran trabajo? Pues a mí, si una persona ha hecho 50 trabajos y todo el mundo lo ha hablado muy bien, pues fantástico. Adelante. Si una persona te ha metido un rosco porque es muy impresentable, me encanta mañanas y ya está. Tengo claro que no tengo que contratar. Con lo cual, si aquí hay algún profesional por aquí metido, ¿vale? Cuidado, que internet es transparente. ¿Vale? Si no os sobrevendáis, porque os hacéis un trabajo pero no lo hacéis bien, luego el cliente os va a meter una mala nota y nunca más vais a volver a trabajar. ¿Vale? Entonces, seleccionas el profesional y de una forma tranquila, como os explicaba, habiendo hecho un depósito, pagando en la medida que vas entregando, ¿de acuerdo? Tenemos a todo el mundo tranquilo, trabajando de una forma rápida y de una forma segura. No adelanto dinero o no voy a hacer un proyecto sin saber si lo voy a cobrar. ¿Vale? Entonces, fijaros, estamos hablando aquí, estamos en una feria de e-commerce, ¿no? Somos un e-commerce nosotros. Las plataformas de contratación de servicios profesionales son un e-commerce. En un e-commerce encuentras, seleccionas en el carrito y pagas. Aquí encuentras seleccionas y gestiones a un profesional y luego le pagas. Es lo mismo, hay que cambiar un poco el paradigma. No solo se compran billetes de avión ni en el Amazon de turno, también se pueden contratar servicios. Bien, ¿qué ventajas obtenemos, no? Con lo que llamaríamos, aquí muchos hablan de Content Management System, pues un marketplace en donde puedes gestionar profesionales lo podríamos llamar un Freelance Management System. O sea, Freelance o empresas, ¿eh? También podemos contratar una empresa. Yo es que prefiero un equipo más grande, ¿eh? Porque mi proyecto es grande. No me vale que no es Freelance. Bueno, no pasa nada. Puede haber una empresa a la que puedes contratar. ¿Vale? Pues, tiempo de contratación. Fijaros en una cosa. Según estudios de la industria, contratar servicios profesionales, de forma tradicional, te lleva 43 días de media. Con, voy a buscar proveedores, espera, que vengan, que los entrevisto. Ah, vale, pues me gustas. ¿Por qué no me dices un presupuesto? Este es mi bricín. Pues espera, iré a casa. Iré a mis oficinas. ¿Te haré un presupuesto? No. Te vengo a ver, te lo quiero defender en persona. Y esto, cuando lo has hecho con tres empresas, te han pasado 40 días. En cambio, no. Tú publicas un briefing en internet, ¿no? Y dices, estas son mis necesidades. ¿Quién será que te ofrecerá sus servicios? Expertos. Solo aquellos expertos que coinciden con lo que tú estás buscando, son los que perderán el tiempo en hacerte una buena propuesta. Pero en cuestión de 24 horas, 48, 72, da igual. Podrías tener, podrías tomar una decisión de contratar a alguien con toda la confianza de que es bueno. Tiempo de los resultados, la calidad de los resultados, porque cuidado, repito, internet es transparente. No te va a fueres. Yo soy bueno en esto, soy mejor en esto. Oye, pues más vale que lo seas, porque si no tenemos un problema. Trabajarás un solo proyecto, pero no más. Coste de los resultados y cumplimiento de los procesos. Podemos hacer que todo esto sea mucho más ágil y muy rápido. Cuidado que hay gente que se vuelve yonqui. ¿Vale? Y empieza a contratar y contratar y contratar y termina subcontratando, pues, de todo. Entonces, repito, no siempre, no es trivial trabajar a distancia, no es trivial externalizar con demasiada facilidad. Soy el primero que digo. Todo lo que sea core business, dentro, dentro, dentro. Nosotros, por ejemplo, tenemos en Número, somos unas 35 personas trabajando viamente. Si no, no podéis hacerlo en casa de Rero, mucha de palo. Trabajamos con muchísimos fillers, pero no nos escondemos cuando decimos que teníamos 10 programadores dentro. También trabajamos con muchos fuera. En cambio, en otros departamentos, en el de marketing, os pondré un ejemplo, trabajamos con muchísimas contrataciones fuera porque nos es mucho más fácil. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros. Os decía antes, y aquí os pongo algunos ejemplos, pero el resumen es todo lo que se puede hacer desde un ordenador. Y os ponía un caso un poco excéntrico, el de una profesora de inglés que me da clases a distancia. Para no poner ese típico de desarrollo web, desarrollo de apps, dientes online, producción de vídeo, analítica. De mí, con perdón, no quiero ofendiar a nadie, pero muchas veces hay empresas de servicios en el mundo de Internet que vas ahí, creo que me hagas un análisis SEO, un page para mi SEO. Y si sabéis qué hacen, van a buscar a un freelance. De ti te cobran 3.000 euros y al pobre freelance te pagarán 500. Pues al final, ¿qué es lo que hacemos los marketplaces? Desintermediamos. Nada más. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde viene el ahorro? ¿De pagarle a un freelance? No. Cuidado, yo os he dicho. Os equivocaréis si os pensáis que existen, como ya decimos aquí, ¿no? Los duros a cuatro pesecas. A ver, no, no, no. Freelance es un experto. Págalo bien. Ya ahorra suficiente. Ya Internet te permite ahorrar muchísimo y encontrar al mejor talento. Pues no tienes por qué contratar. De hecho, nosotros lo que hemos detectado es que la gente paga un 15% por encima del precio medio de las propuestas que recibe. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí os pongo categorías muy obvias por la feña en la que estamos, pero ¿por qué no externalizar la contabilidad? Veis aquí, hay una empresa que se dedica a la gestoría online, ¿no? Es un ejemplo. ¿Por qué no externalizar ciertas formaciones? ¿Por qué no externalizar el diseño de cualquier contabilidad? ¿Por qué no externalizar traducciones? ¿Por qué vamos a empresas de traducciones que luego tienen ejércitos de freelance? ¿Por qué tenemos que pagar a 25 céntimos la palabra cuando un profesional nos puede hacer una traducción a 10 céntimos la palabra? Con la misma calidad. Y simplemente a golpe de cuatro clics. ¿Vale? Entonces hay que aprender. Hay que aprender a externalizar y a contratar determinados servicios. ¿Vale? Fijaros lo que os decía antes, ¿eh? No sé bien la fuente, pero es el Staff Board Analysis, que es una revista que pertenece a Harvard muy potente, que detectó que cuando se contrataban servicios profesionales online, ¿de acuerdo? Se tardaba tres días. Cuando se hace de forma tradicional, se tarda cuarenta y tres. Esta mañana he estado en la caja con la directora de compras. Me llamó y me dice, quiero que vengas aquí y nos expliques qué hacéis. Porque nosotros estamos acostumbrados a pagar mucho, a pagar a grandes empresas, a hacer grandes contratos que luego terminan su contratamiento. Queremos ver qué procesos podemos realmente nosotros contratar internamente y desintermediar determinadas estructuras que están muy enlistadas con precios muy caros. Bueno, claro, es la caja. Pero creo que aquí no estáis multinacionales y empresas grandes. Que tenéis grandes barreras de entrada. Lo que queréis es hacer escalar vuestras compañías y ganaros bien la vida, ¿no? Pues hay que saber ser lo más ágil posible. Y hacer bien a que lo hacéis bien. De nuevo, el core business. Soy muy interesado con esto, pero ¿en qué sois el mejor? Es la pregunta que os tenéis que hacer. Tanto si sois un profesional que vendéis vuestros servicios, como si vosotros sois una empresa que vendéis, en este caso también queréis contratar. ¿Cuál es vuestro core business? ¿Qué es lo que hacéis bien? Focalizaros en esto y aprender a subcontratar. Aquí os ponemos rangos de precios. Y esos rangos de precios son los que estamos viendo nosotros. Cuidado. Cuidado. Pequeña trampa. Porque no os puedo poner aquí un mega estudio. Esto es un mix. España más Latinoamérica. Ahora el precio está bastante parecido.